La ONU acaba de celebrar la conferencia de los pueblos indígenas. Escuchen dos de sus conclusiones. La primera, una de cada tres personas que viven pobreza extrema es indígena. Y eso que estos pueblos solo representan el 5% de la población. Y otra conclusión, la doctrina del descubrimiento que se basa equivocadamente en la superioridad racial de los cristianos europeos es el fundamento mismo del genocidio. Pues bien, completamente al hilo de estas reflexiones de Naciones Unidas, el documental La Misión Tsetzal explica la lucha de los indígenas de Chiapas por mantener sus tierras y sus leyes ante la sede del gobierno mexicano y las corporaciones internacionales. Vamos a ver un fragmento de este documental. Todo lo indígena está devaluado. Por ejemplo, la religión, nuestra es la religión, la de los indios es una superstición. La lengua, se dice que es dialecto. Y por fin, el arte indígena, los bordados que son individuales, son inspirados, se llama artesanía. Es decir, un arte hecho así. ¿Por qué? Porque es indio. Tercamente, a pesar de todos los proyectos de discriminación, permanece la cultura. Y claro que no al 100%. Para mí, se lleva en el alma. Yo siempre he considerado que es algo, por decir algo tonto, avergonzarnos de ser indígenas. Al contrario, debe ser un motivo de orgullo. Las comunidades actuales indígenas, esto es lo que son. No pueden separar la cuestión religiosa de la cuestión cultural por cómo han vivido ellos la colonización, la historia y demás. Y creo que el grupo de aquí, al menos los jesuitas que yo conozco, han entendido eso muy bien. Para mí eso es admirable. O sea, yo que no me considero alguien religioso ni nada, soy muy respetuoso de todo esto. Yo me defino como agnóstica, en realidad. Tenía la visión de la Iglesia conservadora occidental y europea. Llegando vos tratas que no, no estamos hablando de caridad, estamos hablando de justicia social, estamos hablando de dignidad, estamos hablando de una serie de valores compartidos totalmente. El problema que está viviendo esta comunidad, una comunidad indígena, es que se está sintiendo amenazada. La gente que es la Iglesia aquí, está tratando de luchar por una vida digna. Y nosotros nos unimos a su lucha. Claro que somos un referente importante, ya sea para ser coctado o eliminado. Pues bien, la Misión Central es obra del realizador Joseph Luis Penedés, que ha contado también con la colaboración, con la producción de Manos Unidas. Le saludamos. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Bueno, te has especializado en documentales que dan la voz a quien normalmente no la tiene en los medios de comunicación. Esta vez decidiste adentrarte en el estado de Chiapas, en México. ¿Cuál era tu objetivo? Justamente en este 2014, hace 20 años, de lanzamiento zapatista, que tan conocido fue... 20 años. 20 años, a nivel internacional. Entonces, mi idea fue retratar cuál era la situación actual en las comunidades indígenas en Chiapas, 20 años después. A ver en qué se había avanzado, qué se había conseguido. Y esa fue mi idea inicial. Llego a Chiapas, me voy a vivir con una familia indígena, a Seltal, convivo unos días con ellos y me encuentro en que la situación, desgraciadamente, tras 20 años, sigue siendo casi absolutamente la misma. Y además, me encuentro un detalle que a mí me sorprende muchísimo y es que están muy cristianizados, que son muy creyentes, al menos esa es la primera sensación que tengo yo, respecto a la religión cristiana. En un primer momento, quiero obviar ese punto, pero finalmente decido que no, que obviar eso sería como falsear la realidad actual. Porque como indígenas, los Seltal, en el estado de Chiapas están... ¿Qué comunidad son? ¿Son mayas? Sí, ellos son los descendientes de los mayas, al igual que los son los chol, al igual que los son los xoxil. De hecho, los xoxil y los seltales son los que ocupan mayor territorio y son más miembros. ¿Y qué queda, como nos comentabas, de esa revolución zapatista de hace 20 años? Pues queda, desgraciadamente, la misma lucha. Ahora mismo, si miramos estadísticas o declaraciones del gobierno nacional mexicano, en Chiapas las cosas han mejorado, pero si uno entra, pues se da cuenta de que no, porque lo que se utilizan son una serie de referentes que marca la ONU para decir cuál es el estado de pobreza, no es solo un tema económico. Esa serie de marcadores son, por ejemplo, cuántas clínicas hay en un estado. Entonces el gobierno mexicano puede decir, no, en Chiapas hemos hecho 55 clínicas. Sí, están ahí, pero es que está la infraestructura, no están acabadas y, por supuesto, no hay médicos. Pero a nivel estadístico hay 55 clínicas más. Esto ocurre con otros datos. Por ejemplo, que el piso sea de tierra, que el piso sea de cemento. Entonces, se envía a lo largo de un año un equipo para poner piso de cemento y así también subimos los marcadores y dejamos de ser pobres. Pero claro, es una irrealidad, es maquillar una realidad. ¿Qué papel juegan los jesuitas de Bachajón junto a Manos Unidas? Pues aquí es en lo que se centra el documental. Cuando yo llego, pues veo esta realidad, que están muy cristianizados, intento obviarla, pero decido que no, que tengo que centrarme en este tema y me encuentro que los jesuitas de Bachajón han tomado un papel muy activo en la lucha y en la reivindicación y en la defensa de los celtales. ¿De qué forma? Haciéndoles una gramática de su lengua, enseñándoles su propia lengua. Todos los jesuitas que están ahí hablan perfectamente el seltal. Ahora mismo hay en construcción o se va a construir una autopista que lleve hasta Palenque, que es una de las ruinas mayas más conocidas, para llevar a turistas. Esa autopista va a cruzar todo el territorio de los indígenas y los indígenas no van a ver ningún tipo de beneficio sobre ello. Ellos son capaces, los jesuitas, de paralizar Chiapas, bloquear las carreteras y luchar contra esa carretera. Desgraciadamente, los indígenas siguen viviendo en las zonas montañosas, no en las planices, y allí la tierra no es muy fértil. Les han enseñado a fertilizarla, les han enseñado a ser autosuficientes en cuanto a su economía y en cuanto a su alimentación. Es decir, están haciendo una serie de acciones que son paralelas al gobierno y es como si fuera un gobierno paralelo, pero no reconocido, y que está permitiendo a los seltales autogestionarse y tomar sus propias decisiones, que de hecho es lo que reivindican. Y la lucha más importante que llevan a cabo, sin duda, que de hecho por eso vuelve al alzamiento zapatista, es el reconocimiento de sus tierras y la protección. Porque ahora mismo el gobierno mexicano lo que pretende es comprar esos territorios, a través de las grandes corporaciones, a través de multinacionales que quieren introducirse, puede ser por tema de minería, pero sobre todo por el tema de llevar al turismo, les enseñan cuál es la constitución mexicana, cuáles son las leyes, les enseñan a defenderlas y aprovecharse de esa misma constitución para defender su territorio. Y no solo eso, sino también de la ONU. Todo ello, hablando de la ONU, precisamente, cuando empezamos así la entrevista, ha llegado a unas conclusiones bastante, podríamos decir, bastante totales, ¿no? Que es que se refiere al papel de los cristianos europeos, descubridores, hay descubridores, y ha incidido eso en la vida de la población originaria de estas tierras, pero ha incidido no evangelizando, sino ayudándoles a reconocer o a reclamar sus derechos, ¿no? Sí, pero esto ha sido los últimos 50 años, desgraciadamente sí que hay que reconocer, y de hecho los mismos jesuitas lo reconocen, que eso es una de las cosas que a mí más me sorprendió, que al llegar la evangelización a las comunidades indígenas en América, fue un atropello, fue un genocidio, o sea, se hizo de la peor manera posible, que era destruyendo y con la idea clara de destruir la cultura autóctona para darles la cultura occidental o la cultura europea. Por eso lo sorprendente es que este grupo de jesuitas, viendo cuál era la situación, dijeron, no, somos nosotros, que además lo dicen claramente, somos nosotros los que estamos equivocados, somos nosotros los que en cierto punto somos incluso incultos respecto a su cultura, nosotros nos tenemos que culturizar, ellos dicen inculturizar, con sus tradiciones, con su lengua, con sus costumbres, y realmente lo hacen. Cuando uno ve que la religión celtal actual está cristianizada por la historia, pero que ellos ya la han asumido como suya, y llegan los jesuitas, los celtales no reciben una nueva educación o una nueva religión, sino que simplemente los jesuitas han sabido aceptar que esta es la religión de los celtales y que hay que tratarla como tal. Y están de su lado, como si dijéramos entre comillas, porque en el otro extremo, ¿quién está el gobierno mexicano? ¿Qué relación tiene actualmente el gobierno mexicano con sus indígenas, al fin y al cabo? A ver, hay cierta propaganda que dice que el país es multicultural y se reconocen los derechos de los indígenas, que la educación es bilingüe, bien, pues ellos, los jesuitas, dan clases en bilingüe, porque hay escuelas donde hay carteles que pone, se prohíbe terminantemente hablar en celtal. ¿Y qué papel toma el gobierno? El real es un control de la zona militarizándolo, con la excusa del narcotráfico, de esta forma tenemos militarizado el estado de Chiapas, y cumplimos lo que en su momento se acordó con el EZLN, de no militarizar, será que la excusa es el narcotráfico. Por otro lado, grandes campañas para que las corporaciones puedan entrar y empezar a crear infraestructura hotelera, que no es que se esté en contra del turismo, sino que se está en contra del turismo que da un beneficio solo a los empresarios, pero no a la gente autóctona. Todos conocemos, por ejemplo, el Yucatán. Podemos visitar el Yucatán y disfrutar de sus playas, de sus ruinas, pero desgraciadamente vemos que los indígenas son los que están pidiendo limosna, son los que van vendiendo baratijas, o sea, no viven de la herencia que les han dejado sus antepasados. José Luis Panades, te agradecemos muchísimo que nos hayas presentado a la misión Celtal, que por cierto, se verá muy pronto, se podrá ver muy pronto aquí en España. Sí, mañana en Barcelona y esperamos que próximamente vaya llegando a las otras ciudades. Pues muchísimas gracias. A vosotros. José Luis Panades, autor de diversos documentales y galardonado, por cierto, entre otros en el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Valparaíso en Chile. Seguimos, seguimos y vamos ahora con otras cuestiones.